Y queremos seguir repasando esos momentos tan lindos que vivimos en la corrida histórica del SNT y nuestra compañera Kiara Aguilar está con una ganadora muy especial. Estamos contigo, Kiara. Hola, Amalia. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para todos los compañeros y por supuesto también para la teleaudiencia. Y llegamos hasta Charlotte Burt. ¿Está bien el apellido, verdad? ¿Sí? Bueno, que fue la ganadora de la competencia de la General Mujeres. Ustedes saben que me estaba contando ya una historia bastante particular porque me decía ella el año pasado participó también en la corrida del SNT y salió segunda. Y la que salió primera el año pasado ahora salió segunda y ella que salió segunda ahora salió primera. Así que mejoramos la marca, Charlotte. ¿Cómo estás? Felicidades y gracias por recibir. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto. Y me encantó la carrera el año pasado también. Muy lindo este año también. Un circuito desafiante para ponernos a prueba. La resistencia y también la fuerza. Pero me gustó porque pasamos por varios puntos históricos y además de competir también es fomentar la salud. Y da gusto compartir con amigos en corredores o también es un evento familiar porque muchos se van también en familia. Porque se habilitó también una categoría para niños y me gusta. Bueno, me decías el año pasado también competiste. Sos una persona que de hecho siempre compite en otros tipos de carreras también. ¿Y qué te llamó a que este año vuelvas a inscribirte a la carrera del SNT? Porque el año pasado participé y era una organización muy linda. Me gustó y también es algo nuevo. Eso de transmitir también esa carrera para que vean también la gente de afuera que no hace deportes. Tipo que ellos también se entreguen de ese hermoso deporte. Y yo por ejemplo por SNT se hizo muchísima propaganda para esa carrera. Y eso hizo que mucha gente nueva que nunca corrió en su vida se inscribió y corrió la carrera de SNT. Y creo que es un buen medio para transmitir ese deporte lo hermoso que es. ¿Era un objetivo tuyo mejorar esa marca del año pasado y poder llegar a este puesto que llegaste, que es el primero? ¿O de por ahí vos solamente dijiste, bueno, voy a correr y que pase lo que tenga que pasar? No, yo soy muy competitiva. Siempre quiero mejorar la marca. No siempre se da, hay días buenos, otros días no tan buenos. Pero esta vez sí se dio el primer puesto y estoy muy contenta por el logo. Sí, me contabas que tus papás están en el Chaco. ¿Y cómo ellos vivieron esa carrera? ¿Les contaste que ibas a participar? ¿Cómo tomaron este primer puesto tuyo? Sí, estaban muy contentos porque normalmente no pueden seguirmente lejos en una carrera, pero esta vez sí se dio la oportunidad. Estaban ahí y me apoyaron detrás de la televisión y me ponen muy contenta eso, sentí ese apoyo de mi familia. Bueno, y vos, ¿cómo, vos personalmente, cómo estás hoy, el día después, el haber corrido, el haber hecho una buena marca? ¿Todo lo que significa esto, Prado? Bueno, y me voy con una felicidad. Sí, se siente un poco el cansancio, pero ya que vengo compitiendo más veces, estoy también acostumbrada a eso, pero sí, muy contenta con el resultado. Bueno, ahí está, entonces, Charlotte me contaba también hace rato que ella es alemana, vino a los tres años con su familia, se mudó también un poquito acá hacia la zona de Mariano Rogalonzo por el trabajo que tiene. Y bueno, Charlotte, para que le digas a la gente que es un deporte lindo lo de las corridas, también para incentivarles a los demás a que sigan participando en este tipo de actividades, ¿no? Sí, así mismo, o sea, para mí es un equilibrio de trabajo de todas mis actividades privadas y me ayuda mucho en desafiarme y también en ser, ¿cómo se dice? Me ayuda en muchos otros ámbitos de mi vida a luchar por lo que uno quiere, ¿sí? Ahí está, entonces, las palabras de Charlotte el día después de la carrera, una marca muy linda y, por supuesto, lo que ella decía, un circuito bastante desafiante el que tuvieron ayer los corredores en la corrida histórica del SNT. Fuerte abrazo para ella y en su nombre a todas las personas que le levantaron nuevamente el pulgar a la corrida este año con un circuito que sorprendió. También muchos querían esa subida, parece, por eso también el tiempo fue menor a lo que hacían el año pasado Alberto, también, que fue el primer varón en llegar el 6.43. Yo me memoricé su número, así que muchas gracias, Kiara, por este contacto y a todas las personas que nos dijeron que sí nuevamente en la corrida histórica del SNT.